¿Qué es lo que se hace? Los errores que hemos cometido son detallitos que hemos cometido y yo creo que en ese aspecto el equipo se está mentalizando en esa zona. Sí, bueno, varios ya conociamos a Sergio, en ese caso yo ya lo conocía y no nos ha costado mucho porque se maneja más o menos con la intención que tenía antes René, pero con sus ciertos detalles de Sergio dentro de la cancha. Yo creo que la entrega, yo creo que el equipo se ha entregado, a pesar de que el equipo se ha quedado con jugadores menos, el equipo ha intentado de sacar el resultado, no se ha podido, eso es lo que nos ha mermado más en las expulsiones. Gracias.